Hola, buenos días a todos, soy Juan Antonio Martínez, vengo de la Universidad Autónoma de Barcelona y la verdad es que la idea de esta charla es que fuera presencial, finalmente no he podido asistir por temas personales, pero como mínimo espero poder colaborar, no sé si decir ayudar o como mínimo animar a este nuevo proceso que vais a emprender de paso de algunas de las asignaturas a un modelo online. Cuando hablamos con David planteamos una charla, un espacio de debate que versara sobre el título genérico de nuevas metodologías docentes para nuevos escenarios, creo que esto es lo que vais a hacer a partir de ahora entrar en un nuevo escenario y os explicaré un poco cuáles son, no sé si decir nuestras experiencias o aquello que hemos aprendido también nosotros en un proceso de renovación docente que hemos emprendido en la universidad. A modo de breve guión, y remarco lo de breve y aquí intentaré ser bastante conciso, lo que intentaré en unos 10-15 minutos será explicar un poco, en primer lugar, si realmente tenemos que pensar en un nuevo escenario, si realmente esto es verdad o es simplemente aquello de que viene el lobo pero no pasa nada. A raíz de esto reflexionar un poco sobre si este nuevo escenario comporta también una nueva forma de dar la docencia, si debemos abordarlo de otra manera o cómo debemos hacerlo. Si sirve todo lo que hemos hecho hasta ahora o debemos emprender un cambio. Querría remarcar que pese a lo que habréis visto quizá en la diapointroductoria, algunos os habréis fijado que yo vengo del área de tecnologías. Aún así, mi enfoque siempre es ver la docencia desde un punto de vista global y dentro de un enfoque, digamos, estratégico dentro de la universidad en el cual hay algo más que tecnología. Finalmente, y creo que es la parte más importante de mi presentación, será la parte que no haré yo, sino que hará tenerse, que en principio espero que esté con vosotros y que os explicará uno de los casos para mí relevantes y en los cuales además he tenido oportunidad de colaborar, como es el paso tanto a modelo MOOC como a modelo de asignatura blended de una asignatura de nuestro campus. Ella os lo explicará y os lo explicará, estoy seguro que muy bien. ¿Hay un nuevo escenario? Bueno, cuando nos planteamos esta pregunta, yo esto lo recuperé en una presentación, en la que por cierto también coincidí con Manel, de la Pumpeo, que está con vosotros. Y me hizo mucha gracia, me gustó esta foto de Michael Faraday, sobre lo que ponía una clase magistral, en concreto de estos eventos que hacían, como lo que le llamaban el Christmas Lecture, en la Royal Institution de Londres en el año 1855. Me he permitido acceder a vuestra web, no porque sea la vuestra, sino porque para mí refleja lo que aún son muchas de las clases que damos en las universidades. He puesto en vuestra universidad, pero podría ser una clase de cualquiera de las universidades, probablemente españolas y diría incluso europeas y americanas en este mismo año. Visto esto, la verdad es que uno tampoco tiene que pensar que si la cosa, digamoslo así, no sé si con estas imágenes se demuestra que la cosa tampoco ha cambiado tanto en muchos años, no sé si es el momento de pensar que tiene por qué cambiar ahora. De todas formas, yo creo que sí que hay que reconocer que hay un cierto impulso externo, ¿no? ¿Y por qué digo lo de este impulso externo? En esta gráfica, no es una gráfica nuestra, es una adaptación que hemos hecho de una gráfica de los analistas, en este caso de Gartner, que reflexionan sobre, digamos, los entornos o el entorno en que se mueve la universidad en los próximos años. Si lo pensamos bien, veremos que nuestro mercado más habitual, y entro ahí, pues, tanto la Universidad Pública de Navarra, la Pumbro que está aquí, nosotros, la Autónoma de Barcelona, la Complutense, la Politécnica Valencia, lo que queráis, ¿no? Cualquier universidad nos hemos focalizado en nuestro sector más local, ¿no? Hemos venido a más avalados por un entorno en el cual se nos valora, no sé si decirlo así, pero también porque nuestro título es aquello que muchas veces se conoce como título oficial, ¿no? Tenemos unos currículum regulados, unos estudios pautados, que además tienen un valor oficial, ¿no? Lo que a veces aquí figura, entre comillas, como ministerial, ¿no? O sea, está muy regulado, es un entorno que en el modelo europeo funciona, funciona correctamente y se ha, bueno, pues ha tenido su, ha tenido y tiene su sentido hasta ahora, ¿no? Pero por otra parte nos estamos dando cuenta de que el mercado local es cada vez, diré, más reducido y más competitivo, mientras que por otra parte el mercado global es cada vez más amplio y con la metodología clásica difícilmente podremos acceder a él. Creo que es una preocupación que debemos tener en cuenta las diferentes universidades, hablo incluso a escala mundial, y en la cual se están viendo ya movimientos de avance hacia ese captar mercados emergentes y mercados muy grandes, con grandes volúmenes que accederán a la docencia universitaria en los próximos años. Pero no solo eso, ¿no? A veces uno piensa que las fuerzas de fuera, pues más o menos quizá las puede controlar, yo sí con mi entorno, pero la verdad es que vienen también fuerzas de dentro. Aquí he recopilado un par de imágenes, digamos, en un lado de la diapositiva y veréis, incluso aquellos que probablemente tenéis, bueno, pues no sé si decir hijos en etapas tempranas de edad escolar o lo conocéis, veréis que realmente hay una tendencia a la innovación en los ciclos, digamos, de educación infantil, primaria, incluso de edad secundaria, ¿vale? Y quiero pensar que eso llegará en la universidad. No sé si me enfoques demasiado en este sentido autocrítico y pensar que los ciclos iniciales presentan más innovación que presentamos en las propias universidades. En cualquier caso, lo que es cierto es que tienen dinámicas que son, digamos, bastante más como mínimos innovadoras o rupturistas que lo que hemos tenido nosotros. Por otra parte, y también veis aquí en la presentación, en la diapositiva, he intentado recopilar cuáles son algunos de los factores que los alumnos considerarían interesantes o ideales de cara a una mejora docente. Lo pongo sobre todo para que veáis que algunos de ellos no tienen nada que ver con la tecnología, ¿vale? Como digo, a mí me acaba preocupando la tecnología, me acaba preocupando dentro de un enfoque global, pero quiero remarcar que la tecnología por sí sola no nos va a resolver los problemas que se nos van a plantear. Por tanto, si nos creemos esto, yo creo que podemos pensar en que tiene sentido evolucionar. Tiene sentido pensar en que va a haber un cambio y lo que nos dice aquí es que una metodología tradicional finalmente no me permitirá acceder a estos nuevos mercados. Vosotros estáis emprendiendo una transición hacia modelos online. Esa transición, más allá de un cambio metodológico, permitirá a la universidad acceder a otros entornos, a otros ámbitos, digámoslo así, a otros territorios, países como queréis verlo, a alumnos que de otra forma nunca irían o nunca accederían a vuestra universidad. Lo estamos viendo ya con entornos como, por ejemplo, los MOOCs y en los cuales el mercado es cada vez más global. La universidad, en cualquier caso, debe realizar un análisis estratégico, debe pensar cuáles son sus mercados, cómo va a acceder a ellos y cuáles son las formas de docencia. También para su mercado local. En este sentido, como está aquí reflejado, el enfoque que se debe plantear desde nuestro punto de vista debe ser un enfoque global y en el cual la tecnología juega un papel coherente. Entiendo por coherente simplemente que detectemos la necesidad, analicemos cuál debe ser la herramienta y en base a eso la apliquemos. Pero no hagamos el ciclo al revés. No busquemos la herramienta, busquemos la tecnología y luego analicemos si cubre algunas de las potenciales necesidades sobre las cuales quizá ni tan solo hemos reflexionado. En nuestro caso, en el caso de la universidad, empezamos a ver que esto era un entorno suficientemente complejo y, diría, absorbimos, porque tampoco creamos, aquello que hemos llamado el concepto de ecosistema de aprendizaje o ecosistema de e-learning. Y este ecosistema, ahora a continuación, querría remarcar el porqué de la palabra ecosistema antes de desarrollarlo como tal. ¿Ecosistema por qué? Pues ecosistema por la visión integral. Un ecosistema cuando, bueno, no sé, porque la idea nativamente diría que no es nuestra, que la leímos en algún sitio y nos gustó, pero digamos dentro de esta parte de análisis o de investigación dijimos, bueno, ¿y por qué le llamamos ecosistema? La conclusión fue decir, bueno, vamos a ver qué es. Y un ecosistema realmente comporta varios aspectos, ¿no? Comporta, según su definición y probablemente algunos seáis de esta disciplina y lo digáis mejor que yo, pero comporta la definición de un conjunto de organismos, un conjunto de organismos que operan en un entorno y en el cual establecen relaciones. Un modelo que nos pareció bastante correcto para lo que es en realidad la universidad, ¿no? De hecho, en este ecosistema universitario conviven diferentes organismos, dejadme que lo diga sí y no en un sentido peyorativo, sino simplemente en un sentido de diferentes, no sé si decir especies, ¿no? Diferentes, pues eso, organismos que interoperan entre ellos, donde han aparecido nuevos. Cada vez hablamos más de nuevos roles, ¿no? De si tiene sentido hablar de pedagogical engineers o de teaching assistants, ¿no? De nuevas figuras que quizás hasta ahora nadie ha contemplado en sus entornos de docencia. Por otra parte, nos movemos en un entorno en el cual muchas veces lo damos por sentado, pero que también está evolucionando, ¿no? Tenemos muy claro lo que son las aulas físicas, pero también es cierto que cada vez los estudiantes están incluso modificando estos espacios físicos. Ya no vienen a clase con los mismos dispositivos que venían hace 15 años. Por otra parte, la universidad igual a veces se replantea, ¿no? Si, por ejemplo, las clásicas aulas de ordenadores las tiene que plantear como estaban o las tendría que plantear de otra forma. Y, finalmente, cómo se establecen las relaciones, ¿no? Si tenéis la ocasión de revisar este vídeo y entrar un poquito más en detalle en la diapositiva que había con anterioridad, veréis que una de las cosas que los estudiantes valoran es, digamos, que el tipo de soporte que reciben sea diferente al que están recibiendo hasta ahora. En todo caso, ya, bueno, pues seguimos teniendo clases magistrales, pero iremos hacia modelos flippet, donde Merced os lo explicará, qué supone una clase invertida o qué supone una clase en un formato MOOC o en un formato online, ¿no? Y cómo afecta esto a otros aspectos, como puedan ser la tutorización, la graduación. Analizadlo, no tengáis miedo, pero en todo caso, este nuevo ecosistema debe pensarse desde la universidad en cómo se van a establecer este tipo de relaciones. En todo caso, incido por mi parte más tecnológica. Fijaros que en muchos casos aún no he empezado ni siquiera a hablar de tecnología. De todas formas, y no por tirar pelotas fuera, pues la tecnología efectivamente juega un papel. ¿Qué papel juega? Bueno, pues aquí de nuevo he buscado un report que tenéis aquí referenciado, que para mí era, bueno, interesante, ¿no? Por algunas reflexiones. En primer lugar, fijaros con qué dispositivos vienen los estudiantes a nuestras aulas, ¿no? Es cierto que esto está sacado de Duques y en este sentido es más para el mercado americano, pero la práctica totalidad de los estudiantes viene con varios dispositivos, ¿vale? Muchos de ellos que podrían tener un papel importante en la docencia. Por otro lado, si se le pregunta a los estudiantes qué preferirías tú que se hubiera utilizado más en tu clase, que crees que te hubiera dado un mayor grado de aprovechamiento, fijémonos en que hay cosas que realmente no deben ser especialmente complicadas, ¿vale? Y algunas las vais a aplicar vosotros. La posibilidad de disponer de clases grabadas, ¿no? O de lecciones, no querría decir clases, de lecciones grabadas. O el simple hecho de aplicar, digamos, no sé si decir gamificación, simulación, todos estos entornos. Mercer os dará datos que para mí son muy interesantes sobre qué supone aplicar un entorno de, digamos, de generación de problemas a los cuales los alumnos tienen respuesta inmediata y a los cuales si fallan pueden acceder a un segundo problema. Ellos explicarán qué pasa y cómo cambia, digamos, el número de problemas que acaba trabajando el estudiante. De todas formas, hasta aquí uno puede pensar, bueno, o espero que penséis que es interesante, que vale la pena entrar, ¿no? Pero realmente es un entorno complicado. Y este entorno complicado, nosotros pensamos, vale la pena ponerle un orden. Este orden o esta visión gráfica fue lo que nosotros hemos dibujado en este ecosistema, ¿no? En el núcleo veréis que figura esto que a veces se llama el LMS, ¿no? El campus virtual, básicamente, ¿vale? En nuestro caso ha fundamentado Moodle, pero en el cual puede tener cabida casi cualquier tipo de tecnología. Sobre ese pivotan para nosotros cuatro ejes nucleares. La elaboración de contenidos, una fase o un entorno más de comunicación, de interacción, una parte de transferencia y de intercambio de información, que recordemos que cada vez puede ser más tanto formal como informal y, finalmente, sigue habiendo un entorno de evaluación, ¿vale? Sobre estos ejes, sobre estos conceptos fundamentales, figuran diferentes herramientas y para cada una la tecnología dará una solución. Dará una o más de una. Y también es importante reflejarlo porque nos permitirá dar coherencia a todo aquello que estamos realizando. Podríamos hablar largamente sobre esto, por brevedad y, digamos, por el estenario que tengo, no me alargaré, ¿vale? Pero estoy seguro que este modelo lo podéis aplicar, digamos, a vuestra propia universidad, ¿no? Nosotros tendremos una herramienta de antiplagio, vosotros tendréis otra, otra universidad tendrá otra, vosotros generaréis contenidos de una forma, nosotros de otra, pero sí que creo que es importante contemplar todas estas partes. De todo esto sacaréis conocimiento. Conocimiento que irá a parar a lo que muchas veces llamamos el data analytics o las analíticas de datos, ¿vale? Que nos permitirán extraer nuevo conocimiento de cara a mejorar todo este proceso de nueva docencia que se está implantando. La verdad es que todo esto corre el riesgo de, uno corre el riesgo de pensar demasiado grande, lo olvido, ¿no? Bueno, por perfil personal, yo recuerdo que yo estoy de ingeniería, ¿no? Y siempre nos decían, cuando tengas un problema grande, intenta trocearlo, ¿no? Intenta hacerlo pequeño. Y en ese sentido va esta diapositiva, ¿no? No nos dejemos abrumar tampoco por pensar, bueno, esto es demasiado grande, olvidémoslo, sigamos en lo que hacemos y ya está, ¿no? Yo diría que el primer paso, y este lo podéis hacer todos hoy cuando salgáis o incluso ahora durante la charla, pero cuando salgáis de ella es imaginaros la universidad del futuro. Y dentro de ella imaginaros cómo daríais la docencia o cómo os imagináis que os gustaría que fuera la docencia, ¿no? A partir de ahí podéis empezar a trabajar. Pensad cómo o favoreced la creación de nuevos formatos de contenido, ¿no? Para mí, y Mercé os lo explicará también, es muy relevante, ¿no? Que la gente vaya en el metro, en el tren y pueda acceder a un contenido que tiene enlatado de una asignatura. Pensad en nuevos formatos, no os dé miedo a probar nuevos pilotos, nuevas formas de docencia, probadlo. Si sale mal ya corregiremos, ¿vale? Aquí tenéis todo un conjunto de recomendaciones que, como veréis, podéis casi empezar algunas a aplicarlas a partir de mañana y que creo que os llevarán a buenos resultados. Dejadme que acabe porque, como os habrá dicho Manel, probablemente me estoy extendiendo más de lo que debo y no querría y en ese sentido simplemente sintetizar. Primero de todo, creemos, o personalmente para no extenderme, pero creo que la universidad realmente necesitará abordar un proceso de cambio. Y es muy probable, por no decir seguro, que ese cambio afecte también al modelo de docencia. Nuestra propuesta pasa por plantear un enfoque global, en esto que hemos llamado el ecosistema de e-learning, que supone, ojo, tener claro el modelo de learning. Es decir, no tiene sentido plantear un modelo de e-learning si lo que no tenemos claro es un modelo de docencia. El e-learning será una forma de docencia y lo que queremos ver es cómo la vamos a aplicar. Cuando tengamos claro ese modelo, pedir soporte, pedir que el ámbito de tecnología dé respuesta a todas aquellas necesidades que creéis no cubiertas. Os daréis cuenta que para muchas de ellas tenéis solución. Y finalmente, no simplifiquéis el problema como una búsqueda de una herramienta concreta. Pensadlo en grande, tened el dibujo completo, el big picture de todo este entramado, que realmente es un entramado interesantísimo y que creo que habrá mucho juego en la universidad del futuro. Dejadme acabar con una frase que, como veis, no es mía, ¿vale? Y vosotros vais a emprender un viaje. Un viaje que para vosotros simplemente podrá suponer quizá la visión como un pequeño cambio, ¿vale? Pero que realmente puede ser el inicio de un viaje y un viaje muy largo. ¿Vale? A partir de aquí solo me queda dejaros con Mercé, que creo que os ilustrará aún más si cabe a todo este concepto o toda esta idea que tenemos nosotros aplicada a un caso concreto. Espero, bueno, que tengamos la ocasión de vernos en el futuro, incluso presencialmente y, bueno, lamentar que contra lo que os ha dicho Manel y probablemente ir a Mercé, este vídeo pues me he extendido más de lo que me viene. Espero que os haya sido de utilidad.